Ay negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba Ay negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Ay negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba Ay negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba No sabes que el baile me arrebata, no sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba No sabes que el baile me arrebata Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo